y bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a ver la review y el análisis de funto una distribución derivada de ventu que a la vez es una variante de gentu no y antes de comenzar este muchos me estuvieron preguntando que qué pasó con el podcast número 16 donde se habla justamente sobre gentu y la relación con los trapitos entonces bueno a rasgos generales pues a youtube le entristeció el contenido y vieron que pues algunos les aparecía como privado pese a que estaba público no entonces yo dejé pasar un día y quise ponerlo nuevamente público y nada más duró como media hora o sea hace rato y otra vez me lo marcaron como privado entonces pues ya decidí quitarlo y lo puse en el grupo de facebook entonces si ustedes quieren checar la versión un poquito más explícita pues ahí está ya que no le metí recortes y aparte este pues van a entender muchas cosas no a raíz de el porqué del anime en linux y muchos misterios y de hecho incluso la la publicación complementaria está ahí en el mismo grupo porque allí es donde les pongo las capturas de toda la evidencia de todo esto y mi experiencia acerca de pues ese lado turbio en reddit y bla 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 no dura una hora aproximadamente entonces pues yo creo que sí sí van a tener para rato no y pues bueno de este lado que tenemos esta distribución tiene un instalador tipo calamares pero más sencillito con la interfaz en gtk tiene tres sabores diferentes tiene openbox tiene genome y tiene xfc y bueno quizás esta sería una alternativa para todos aquellos que quieren probar un gento pero que digamos que de alguna forma no logran instalarlo no en alguna ocasión anterior yo también les llegué a decir lo siguiente pues sobre todo en distribuciones como pop os que primeramente te lanzan el instalador antes de probarlo prácticamente eso es en base a lo siguiente que si tú estás eligiendo a la distribución es porque ya tienes pensado instalarla no por lo cual resulta obvio que la vas a instalar en tu sistema y sería completamente lógico que el paso siguiente te lo estuviera ahorrando la distribución al darte directamente en vez de la pantalla de bienvenida el instalador no y obviamente porque vas a tener una mejor experiencia pero existe otro punto de vista donde se puede decir de la siguiente manera como sé que me gusta algo o cómo lo voy a instalar si si no lo he probado por ejemplo como como sabes que te gusta el helado de napolitano si nunca lo has probado no entonces esto yo lo veo un poquito más así porque porque ya tiene este modo live no y pese a que tú lo puedes instalar para que de cierto modo como algunos lo dicen pierdes el tiempo aprendiendo a instalarlo todo desde cero de la nada si no sabes si es para ti en primera si el hardware te lo va a estar respetando la segunda si cumple las características o está como que en tus necesidades o realmente también si tienes el grado de conocimiento para manejarlo para que aprenderte el proceso de instalación tedioso y estar haciendo ajustes si finalmente es algo que quizás no es para ti porque te vas a dar cuenta con el paso del tiempo que se le necesita invertir demasiado tiempo para dejarlo como funcional entonces tanto esta distribución de funto como la de ventu son más como para saber si si te gusta no y sobre todo esta distribución porque vean la cantidad enorme de hardware que diga de software que tiene en este caso tiene herramientas que ya son muy conocidas por ejemplo anidesc no les voy a dar una repasada así súper rápida pues bueno que es para asistencia remota no prácticamente un team viewer y el gestor administrador de archivos que meramente es para comprimir y descomprimir simplemente para que en el menú contextual en el clic derecho te dé la opción esa sería una atomics esto creo que es heredado en una versión viejita de genom esto pues también porque mayormente lo que quizás también medio se esperaría de aquí es que tú como usuario pues ya tengas a un control un poquito más avanzado no es decir que puedas ya configurar los tipos de conexiones y que los puertos y todo eso entonces te dan como acceso a esto lo que normalmente otras distribuciones derivadas pues a lo suelen ocultar principalmente para evitar problemas con con el sistema y que tú por error vayas a desconfigurar lo aquí simplemente por el orden alfabético tenemos juegos no la herramienta que ya casi todos conocen que se llama bletch bit no que te sirve para estar optimizando seguido el sistema debido a la compatibilidad hay una alternativa que se llama stacer no o es si stacer el proyecto está en github y apenas va en su versión 1.0 pues bueno ese únicamente está desde código fuente desde punto de y como rpm ajá entonces aquí como cambia ligeramente la estructura quizás no todos lo van a poder instalar entonces y aparte porque pues tendrían que darle los derechos a los desarrolladores o ponerse en medio de acuerdo con eso y aquí te están dando esta alternativa que es un tanto más genérica pero que finalmente cumple lo mismo aunque para mí es como que hacer lo mismo pero con pasos extra no y aparte porque a día de hoy pues ya no la veo como que tan optimizada a mi gusto personal tenemos esta herramienta que se llama bracero que yo también siento que ya casi todos conocen y si ustedes lo han notado relativamente la distribución funciona muy rápido no yo le puedo dar explicación con lo siguiente este tipo de distribuciones prácticamente de un arch para arriba son un poco más modulares ajá es decir que tú le puedes poner lo que tú quieras ajá no vienen tan auto box o llenas de software precargado esta es una excepción pero mayormente también la disponibilidad de paquetes no está tan saturada y eso hace que indirectamente sea entre paréntesis ligera y por lo tanto al haber menos paquetes dentro del sistema pues reaccione un poquito más rápido en cómo está construido no no en cantidad de software y bueno tenemos esta otra alternativa que se llama brave browser que yo ni recomiendo ni 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 la utilizo porque prácticamente muere un creador de contenido cuando tú utilizas esto no y no voy a decir más aparte de que pues bueno si ha mejorado pero no al grado de pude tener esa compatibilidad que tiene firefox o las características que tiene google chrome quizás aquí lo lo clavaron por esa filosofía tan marcada que hay de que el código libre que lo pensó si todo eso porque pues más o menos sigue un poquito más esa ideología de libertad pero no es como que tanto así no la calculadora simplemente porque pues la vamos a necesitar calendario esto ya viene por parte de las aplicaciones de ya no yo siento que todos vamos a tener una aplicación así el mapa de caracteres no que es indispensable no tienes la versión aquí la versión a pantalla completa por si quisieras instalar fonts aquí suele ser un tanto complicado porque no tienes como que el asistente de que habla abras tu archivo en formato ttf o otf le des doble clic y se instale porque porque aquí se tienen un poquito más controlados los permisos en cuanto a los usuarios no entonces al menos que la instales de manera manual que por cierto el tutorial también está en mi canal pues pudieras llegar a tener algo un tanto funcional aunque se esperaría al mismo tiempo que cuando llegues a esta distribución ya sepas ese tipo de cosas la configuración general no que sirve para tanto habilitar como deshabilitar a él el editor de registro esto de aquí este es muy similar al editor de decom van las animaciones pero es como una versión más simple y obviamente pues optimizada para para lleno pero si ustedes han utilizado el editor de decom es muy similar solo que el de decom pues soporta prácticamente todo muchos lo suelen confundir con el genom tweets el genom tweets te da opciones pero no no las no las profundiza tanto como este no entonces pues primeramente para aquellos que lo quieran utilizar obviamente también lo que se esperaría es que el usuario pues ya tuviera ese grado de conocimiento como para estar sabiendo que que cliquea o que no pues igual los contactos porque pues es característica del mismo genom entonces hasta ahí también relativamente bien el editor de decom no que es un poco más completo por ejemplo te vas a desktop genom y aquí el caché los temporales las llaves estabilitar o deshabilitar las animaciones estar seteando por ejemplo de que los si conocen el escritorio como que sería otra cosa setear una imagen el fondo de pantalla que estuviera relleno de un solo color que otra cosa son como características del entorno que tú habilitas y deshabilitas mayormente los desarrolladores pues utilizan esto como para darle esa sensación de que de que está un poquito más limpio no es como para ocultar cosillas por ahí discord porque yo siento que el igual pues debido a que todo mundo dice que google te espía y no sé qué tanta paranoia tienen por ahí este pues quizás aquí lo tienen para aquí lo vamos a descargar como tarjez no vamos a darle en descargar sería el paquete fuente y pues ya te da la asistente para instalarlo es que este navegador está bien feo no me gusta definitivamente no y bueno pues mayormente ese tipo de comunidades pues va a estar aquí porque pues bueno son un tanto más selectas no el administrador de discos esta cosita el escáner de pdf el visor de documentos esta herramienta que se llama elisa ya tiene bastante que no la había visto pero es un reproductor o una alternativa a el ya conocido rimbox solamente que más simple por el tiempo que la estuve ocupando pues creo que le están dando ese uso general o quizás están tratando de quitar esa imagen que se tiene de que yentú es para el usuario avanzado y que realmente puede ser una opción eficiente aquí tenemos otra alternativa como es valena etcher evolution como cliente de correo electrónico las extensiones el administrador de archivos de nautilus está quizás son más utilidades que son un tanto difíciles de instalar no pese a que son libres y todo esto pues casi todo te lo están dando desde el código fuente entonces te están ahorrando ese proceso de compilación ya que también tardaría demasiado dependiendo de la cantidad de tus recursos no entonces pues no no creo que lo ocupen todos porque de hecho yo ya no ocupo este file exila este pero pues está bien que lo tengan allí no así como que para mil veces que que lo tengas allí pese a que no lo ocupes a que lo quieras o lo tengas que ocupar y que no lo tengas no bueno al menos esa es mi manera de pensar la de las fonts el este como instalador que les digo la calculadora gimp igual es un tanto tardado de instalarse aquí porque normalmente pues gimp tiene entre paréntesis pesa por ahí de los doscientos y algo megas no entonces lo que muchos no saben es que acaba jalando muchas dependencias y dependencias que sobre todo en un sistema que está así de limpio pues no tienes no o que no se comparten con otros archivos principalmente porque como les digo no está pensado para eso entonces indirectamente te va a acabar instalando un buen de de librerías de paquetes que que yo los considero innecesarios o sea prácticamente si yo lo pusiera en una balanza y dijera el beneficio que me va a dar gimp con la cantidad de aplicaciones que me va a estar arrastrando o de dependencias al menos yo soy de decir que no me conviene no y sobre todo aquí porque pues es bien rarísimo que alguien que ya tenga este perfil pues esté ocupando aplicaciones de esa categoría el htop para el consumo de recursos ya les dije hasta el cansancio que una distro no es buena por la cantidad de ram que consuma porque le quita funcionabilidad o le quita el que sea útil de nada sirve que esté consumiendo 200 megabytes si finalmente vas a tener que configurar el driver de bluetooth el driver del wifi este el soporte del escáner este todo eso de manera pues manual no y que finalmente los vas a tener que levantar uno por uno y mayormente te va a volver a costar hasta el doble de trabajo porque porque pues al ser yentu como primera opción no está trabajando con systemd o sea que lo hace un poquito más automático sino que está agarrándose de de open rc entonces aparte de que tienes que iniciar los procesos de manera manual los debes de colocar en determinado orden para que no causen como que tanto conflicto ¿no? o en determinados entonces pues bueno esto quizás a mí se me hace relativamente bueno o sea el consumo es lo justo siento que hasta incluso menos de lo que normalmente por ahí te debería de estar pidiendo un genome tristemente y debido a otros linux tubers se tiene esa creencia o esa mala percepción de que una distribución entre o sea entre cada versión que saquen quiere decir que va a ser más ligera cuando en realidad ya les dije que no es así o sea entre más pase el tiempo entre más evolución el sistema pues obviamente más consumo de recursos va a tener porque la se estaría dando por hecho o al menos eso es lo que me han dicho algunos desarrolladores con los que he tenido la oportunidad de platicar que se toma como estándar la tecnología que que está en auge en ese momento es decir que las distribuciones que se hayan creado en el 2020 o en el 2021 pues tienen como estándar la DDR4 ¿no? y no es lo mismo a nivel hardware las latencias porque puedes encontrar una DDR4 a 3600 MHz o a 1600 o a 2400 y no va a tener el mismo rendimiento cuando cuando pese a que en cantidad es lo mismo ¿no? entonces eso es algo que tristemente pues yo les he tratado de hacer entender y prácticamente el usuario convencional se va por esa ilusión óptica o por ese espejismo por distribuciones como por ejemplo Void Linux que está prácticamente toda deshuesada y que no tiene nada ajá entonces por esa cultura se van y eligen distribuciones así y ya cuando las empiezan a utilizar en su día a día y empiezan a hacer tareas cotidianas se dan cuenta de que no les responde o que no les detecta el celular por ejemplo ¿no? entonces es allí cuando entiendes el por qué debe de haber determinados procesos corriendo en segundo plano y que son necesarios ¿no? obviamente también ya se le dedicó incluso un podcast entero acerca de la comparación de SystemD Run y OpenRC ya se habló de DS6 allí el contenido está en el canal y esto basado en lo que yo les acabo de decir me parece algo justo porque aquí se pudieran ver que los procesos pues si están un tanto más controlados ¿no? entonces quítense esa idea de que entre menos consuma es mejor porque es una mentira ahora pues bueno tiene las aplicaciones más convencionales más convencionales como Caden Live este yo sé que muchos me odian por esto y yo sé que quizás no entienden mi manera de hacer las cosas pero yo a manera personal no edito con con este con software libre porque no me da o sea prácticamente para mí yo tengo bien definido que un sistema operativo ya sea Windows, Linux o Mac va a ser mejor que otro en determinada tarea ajá y aunque a muchos les duela aunque muchos me odien aunque muchos dejen su dislike Linux no sirve ni para jugar ni para editar porque no te da los resultados que te da de tan herramientas privativas ¿no? entonces es meramente una opción para tareas sencillas o meramente un auxiliar o tal vez para pues si el video de las vacaciones por allí pero no te va a dar ese resultado porque entiendan de una vez que en Linux no existen características que si están en otros sistemas como por ejemplo en Windows el DirectX y sin esa característica no se puede manejar como no se puede llegar a determinados efectos porque simplemente no existen en este sistema operativo ¿no? y ahora aquí es donde muchos también salen a la defensa de que GIMP y que GIMP y que si se puede llegar al mismo resultado que por ejemplo con Photoshop y no se los niego si puede llegar a un punto en que si llegues al mismo resultado pero ¿cuántos pasos vas a tener que hacer para llegar hasta ese punto? prácticamente vas a trabajar el doble o hasta el triple para cuando si tú lo hicieras en la herramienta correcta lo harías de manera más eficiente y optimizada ajá entonces allí ya depende ¿no? obviamente yo lo digo y estoy hablando por mí porque yo a lo mejor no tengo ese tiempo como para estarlo haciendo así ¿no? pero si tú tienes todo el tiempo del mundo para editarlo para añadirle plugins para añadirle extensiones incluso hay gente que se engaña y creadores de contenidos que los engañan a ustedes porque les empiezan a decir existe una alternativa llamada GIMPSE o GIMPS ¿no? no sé cómo se pronuncia pero es una variante de Snap y de Flatpak que te pone prácticamente el mismo esquema de colores que Photoshop en tu GIMP y te pone las herramientas a cómo están acomodadas en Photoshop y te lo plantean a que es una manera de hacer esa transición cuando yo que también pues puedo decir que he utilizado Photoshop por muchísimo tiempo y relativamente pues me considero bueno en eso no te da el mismo resultado ¿por qué? porque el hecho de que estén ordenadas en manera diferente o que tenga la apariencia no quiere decir que va a tener las mismas funciones o las mismas opciones entonces es prácticamente ponerle un skin porque en realidad no te está sumando más herramientas o no tiene más características y eso es algo que ni lo van a entender ni lo entenderían y probablemente nunca lleguen a ese punto porque quizás me darían la razón hasta que lo prueben y bueno la suite de LibreOffice quizás aquí pese a que a mí ya no me guste porque pues yo como les digo ya no lo ocupo honestamente ya tiene años que no toco software de oficina así en general pues ya no me preocupo por esto o sea como que ya no tiene tanta mi atención ¿no? ahora para un uso convencional como el del usuario de oficina o alguien que está estudiando pues ya tiene todo creo que ahorita en el 2022 ya llegó un punto en el que sí se puede considerar una opción ajá porque esos posibles errores que había en cuanto a los formatos y que no te lo distribuyera bien yo tenía mucho problema con las fórmulas de Excel porque no todas las reconocía o después de determinadas hojas de cálculo ya empezaba como que a trabarse y todo esto yo no lo vi como una opción y preferí instalarme Wine y con Wine ponerle mi Microsoft Office 2016 ¿no? que pese a que fuera una versión viejita tenía más opciones y mejor compatibilidad que esto o directamente optar por la versión online de de Google Chrome o las de Outlook ¿no? entonces pues bueno ahí creo que en esta distribución quizás sí sea una buena alternativa porque pues si tú te regresas un poquito y también tomando como referencia que aquí ya estamos en distribuciones que están más o menos como de la gama de complejidad de un Slackware en Slackware como también se maneja por compilación en algunas cosas resulta complicado que para que funcione LibreOffice necesitas librerías de Qt entonces esto ya viene solucionado aquí porque ya tienes las librerías de Qt ¿no? entonces queriendo o no aquí sí trae más un beneficio que desventaja ¿no? entonces hay que entender este tipo de cosas porque como yo muchas veces pese a que me critican y que me dicen y que luego también me contestan en los comentarios de que ¡ah! por pendejos como tú esto está así y así y así pues sí porque yo te doy mi punto de vista como usuario de Linux como persona que trabaja con Linux en su día a día y como ¿cómo explicarlo? como usuario como como alguien que lo ocupa y como creador de contenido ¿no? entonces muchas veces sí entiendo todo lo que me dicen porque les digo como usuario te entiendo pero como desarrollador no ajá entonces sí estoy consciente de de ambas partes o incluso de una tercera o cuarta opinión pero yo me estoy quedando con lo que se esperaría porque las la mayor parte de reviews que hay por allí con algunos creadores de contenido pues meramente se limitan a que traiga lo que ustedes quieren ¿no? casi casi lo que están viendo aquí ¿no? que 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 todo esto y tal vez si una derivada para otro linux tuber no trae estas herramientas ellos empiezan a decir que no sirve ajá porque no se está adaptando a sus necesidades y muchas veces cuando yo les traigo las reviews son más de decir ok si me va a servir pero ¿qué tipo de usuario es el que debería de estar utilizando esta distribución? ¿no? entonces aquí también ya se soluciona lo de los drivers NVIDIA tienes lo de Tunderbird o sea prácticamente es de las distros más completas pero no llega a ser un modicia OS en cuanto a lo saturado tiene prácticamente de todo yo siempre he dicho si tiene una terminal un editor de texto plano un lector de correo un reproductor de video tipo VLC que soporte ambos formatos tanto audio como de video y una cosita extra por allí yo ya me puedo defender o sea con que me des o cualquier distribución para mí ya es out of the box yo ajá pero aquí si se están tomando la sutileza de que digamos dentro de todos los quizás lectores de correo electrónico te están dejando la opción un tanto más eficiente y sobre todo la que encaja más con su filosofía ¿por qué? porque pues bueno aquí como si tal vez Gentoo es de esas comunidades que por su misma naturaleza no te dejan instalar paquetes externos o de terceras personas porque según ellos se considera inseguro ¿no? entonces se divide en una tipo lista negra ¿no? que son los paquetes masquetes y los unmasquet donde te te dicen que que este no se puede instalar porque o es privativo o se considera inseguro ajá entonces son mucho de de estar pausando las cosas antes de hacerlas pero queriendo no pese a que esta sí sea derivada de la derivada de la derivada sigue heredando esa filosofía ajá por eso es que aquí no no encontramos ese match de que tal vez lo que se esperaría al tener mozilla thunderbird es que tuviéramos mozilla firefox por defecto ajá pero aquí te están dando lo que está reflejando su filosofía cosas que en su mayoría son libres y cuando de plano no tienen otra opción si te están metiendo un paquete externo porque no hay otra herramienta completamente libre que te esté dando estos beneficios o sobre todo esa compatibilidad entonces estos son como que dos claros ejemplos de esto para que no crean que esto seguro te lo estás inventando y también te están dando el OBS estudio y bueno pese a que algunos porque todo esto en base de que va tanto de lo que está utilizando la mayoría de la comunidad como lo que también espera el usuario encontrar por eso aquí te están dando alternativas como telegram o más como ese perfil que no sé de quién lo sacaron o de quien lo aprendieron pero ese perfil de que tal vez todo tiene que ser completamente libre todo que tiene que ser de código abierto pero aquí como que rompen un poquito con eso porque es una mezcla de todo literal prácticamente es como como ensalada como una distribución ensalada porque tiene hasta incluso el navegador tor para aquellos que tienen paranoia y ven cosas donde no las hay entonces todo esto aunado al rendimiento que tiene la base que es un gentu pues ya prácticamente estás del otro lado porque si esto generalmente a rasgos muy muy generales te estaría causando conflictos o problemas el tenerlo todo junto en una distribución al tener la base a gentu que es extremadamente rápida o prácticamente tener ese motor pues ya estás del otro lado porque esas carencias o esas trabas que tú tuvieras pues aquí ya se vienen a solucionar por el puritito motor y aquí va a haber gente donde pues también conteste de que diga ay es que eso no me gusta proyecto feo porque porque no sigue la filosofía de tal persona y eso no es software libre y donde quedó la privacidad pero hay que estar conscientes de que esto ya no es a como se tenía pensado antes así de que si entiendo que se pueda vivir completamente con software de código abierto que si haya por ahí algún loco que completamente todo lo utilice completamente libre pero viene a ser más una necesidad porque de que te sirve un gentu si no va a ser compatible con tu hardware si no va a estar como que a la vanguardia si no a lo mejor va a tener esa compatibilidad con cosas relativamente modernas como las tarjetas gráficas actuales o los procesadores más recientes o que si se aprovechen todos los núcleos entonces esto a la manera como lo tienen construido queriendo no se traduce en eficiencia ajá porque porque alguien que viene a ser el desarrollador o el grupo encargado de todo esto pues llegó a esa misma conclusión o sea como que se sentó y dijo a ver gentu es una ventaja por esto y por esto y por esto gentu pudiera hacer la distribución perfecta si no se hubiera tan renuente del software privativo o propietario para los hulala señor francés no entonces él se lo planteó quizás lo llegó a probar y quizás también en algún momento lo mismo se planteó a a la manera de trabajar y a cómo se realizan las cosas actualmente entonces él dijo ok se puede hacer eso cuáles son los entornos más eficientes y a su criterio le quiso dar gusto a aquellos que están casados con el rendimiento y les dio openbox aquellos que quieren algo más moderno les dio genome y aquellos que están a lo classy pues estarían con xfc y ahí lo tienen son los tres sabores oficiales con este tipo de herramientas ahora esta distribución no les va a gustar a todos pero a gente como yo que no tiene esa barrera en frente de su cabeza y que prácticamente yo soy mucho de decir que saque el software de donde sea siempre y cuando cumpla con las necesidades o me dé el resultado que yo espero no me importa si es libre si es privativo o lo tengo que compilar o tengo que agregar un ppa o tengo que convertir el paquete me da lo mismo como yo lo haga pero que la distribución pueda correr el software que yo necesito y tanto es así que a mí a diferencia de lo que muchos piensan porque yo no proclamo con el ejemplo ni nada de esto a linux lo ocupo meramente como un motor por qué porque si yo pongo y digo tengo windows con google chrome y tengo linux con google chrome en cualquier escritorio en cual me va a estar consumiendo menos recursos pues en el de linux porque viene un poquito más optimizado o tú lo pones en una balanza y dices esto te consume menos ram o si menos ram o menos recursos a manera general entonces si tú prácticamente ahorita me sigues el viaje cuál es la opción más inteligente pues quedarte con el que se aproveche los recursos de manera más eficiente y por eso yo elijo linux pero sigo utilizando todas las aplicaciones que me pongan enfrente entonces pues yo creo que algunos al escuchar esto se decepcionaron pero pues así son las cosas porque si quieres avanzar pues tienes que hacerlo así prácticamente casi que a la par y obviamente aquí por esa sensación de libertad y todo esto pues te están dando vs codium en vez de visual studio code que funciona bien pero a gusto personal va como como una versión abajito de la original ¿no? o tarda incluso hasta una semana pero pues bueno no hay tantos cambios que se pueden aplicar ahora ya para concluir esto en el uso yo le instalé porque esto si lo estuve probando tilix y funciona bien hay aplicaciones que normalmente no traería el yento convencional como por ejemplo la herramienta eix ajá la herramienta eix lo que hace es escanear los repositorios y también sirve como buscador ajá por ejemplo si yo le doy aquí eix y le pongo bim por ejemplo me va a dar todos los resultados ¿no? dependiendo de lo que yo quiera instalar todo lo que tenga que ver con bim ¿no? entonces otra cosa esto yo creo que lo voy a cancelar porque pues mi internet no es tan bueno y le voy a poner eix firefox y ahí está firefox bin que sería el binario ¿no? entonces si yo prácticamente busco lo que es emerge ¿no? me va a dar como resultado pues el archivo de ayuda ¿no? de cómo se utiliza y pues todas las características de de eix para el uso general ¿no? entonces aquí están las opciones las acciones los complementos y todo lo demás ¿no? por ejemplo eix bueno yo le voy a poner emerge guion guion one shot y le voy a poner firefox bin y esto lo voy a hacer como super usuario sudo emers guion guion one shot firefox bin y ya va a empezar a compilar ¿no? entonces aquí si te pide la contraseña la colocas y bueno ya aquí calcula las dependencias ¿no? y se está agarrando de los repositorios que incluso están en en esta en esta url o en esta dirección ajá ahora algo que también me gustó que esto nada más va a ser para aquellos que se quedaron es que prácticamente hace una selección inteligente por aquí más o menos les puse este comando ¿no? que es para obtener la cantidad de núcleos de tu procesador ajá en este caso a la máquina virtual le estoy dando cuatro ahora yo seleccioné el instalador que viene por defecto y prácticamente siguiente siguiente instalar ahora basados en esto cuando yo me fui al archivo de configuración que está en etc ¿dónde está? portech aquí tengo el archivo make.conf pues este archivo make.conf ya tiene este configurado make.conf ya tiene configurado a ver esperen porque ya está dando como tirones a ver permítanme tantito preferencias y vamos a esperar color ahí está bueno espero que se alcance a ver ya viene configurado y esto y esto me lo seteo por defecto por ejemplo en este caso este de make.opt.ts es la cantidad de núcleos que va a estar utilizando para el proceso de compilación entonces aquí ya viene incluso justo con los ajustes para las gráficas modernas y características adicionales que tú normalmente en un gento convencional tendrías que meter de manera manual y aquí también ese cálculo que yo les digo de saber cuántos núcleos tienes disponibles y cuánto les vas a dar para el proceso de compilación este aquí ya te lo seteo de manera automática y de manera correcta ajá entonces esto prácticamente hace que pues si bien aquí también lo que se esperaría es que el usuario que ya llega hasta este punto tenga la capacidad suficiente como para saber qué es lo que está haciendo ajá y sobre todo que pues no es tan eficiente hacerlo en un entorno que tenga características gráficas porque no se alcanza a aprovechar o sea estos tirones que me está dando no los debería de dar o tal vez no tan marcados o quizás yo porque estoy grabando y pues si tengo muchas cosas por ahí en segundo plano pero para evitar que haga esto el sistema lo que pasa es que tú tendrías que utilizar un window manager y esto viene aunado a otra cosa bien importante de que muchas veces se piensa que el usuario que es de una distro avanzada utiliza un window manager por querer presumir o por decir que es el usuario avanzado y tú no o que yo si lo pude personalizar y tú no no es por eso es que aquí ya viene a ser una necesidad ajá porque como todo el tiempo tú estás haciendo este tipo de cuestiones pues es la manera en la que termine más rápido ahora aquí ya a manera complementaria pues yo puedo decir que no siempre es necesario compilar ajá a qué voy con esto porque pues en el caso de firefox suponiendo yo tal vez lo que pensaría de este usuario es que pues ya deberías estar utilizando el firefox de voléper edition y si tú te bajas el firefox de voléper edition del sitio oficial te da un paquete ya precompilado ya con las rutas y lo único que hace falta es crearle su lanzador ajá entonces no necesariamente tiene que ser así ese también es como que una idea que te han metido otros creadores de contenido pero no siempre tiene que ser así porque no es lo más inteligente porque como les había mencionado de qué sirve que compiles si vas a dejar tu computadora allí parada medio día sin hacer otra cosa más que compilar y si vas a tener un beneficio enorme pero pues ahora sí que depende de ti ¿no? porque yo al menos yo no puedo dejar mi equipo parado tanto tiempo ¿no? porque pues no o sea literal es al menos para mí es impensable por mi trabajo por lo que tengo que hacer por el canal porque no nada más lo ocupo para estar aquí este de ocioso con las distribuciones sino pues ya para otras cosas ¿no? entonces también está esa segunda opinión de que digan ay entonces ¿para qué utilizas Yentu si no vas a compilar nada? pues también se puede ocupar por esos beneficios simplemente por el motor que tiene y volvemos otra vez a lo mismo llegamos a esa misma conclusión que está llegando el desarrollador que meramente ocupara Yentu como el motor del sistema y tener prácticamente todo allí ¿no? aquí como dato este hay un amigo que es es usuario del grupo de Linux Land que es mi grupo de Facebook que se llama Lobo Barragán él por allí llegó a compartir una captura de pantalla donde un usuario de Reddit tardó dos días en compilar Firefox ajá entonces no es para todos o sea realmente debes de tener un procesador potente y pues aparte de eso debes de tener algo con que moverlo ¿no? en este caso yo utilicé o yo no me atrevía a este tipo de cosas porque cuando yo hacía este cuando yo compilaba así fue un paquete pequeñito y yo grababa este procedimiento pum se me apagaba el equipo y me quedaba yo sin grabación ¿por qué? porque el mismo procesador llega a temperaturas que no son las más óptimas ajá y como como freno de seguridad pues la computadora decide apagarse antes de seguir con esa tarea entonces ahorita que ya tengo el enfriamiento líquido gracias a todos ustedes pues ya me puedo dar ese lujo de poder compilar paquetes entonces no nada más es tener software potente sin crear hardware potente sino también tener el ¿cómo decirlo? pues el equipamiento adecuado para hacerlo y también tener el conocimiento para hacer este tipo de cosas y el resultado es esto ¿no? y pues bueno de esta manera estaríamos este pues llegando al final de este video entonces espero que hayas entendido sobre todo la importancia del por qué viene tan saturado pues precisamente para evitar este tipo de de malas experiencias o estar evitando el perder tiempo de esa manera ¿no? que obviamente sobre todo para aquellos que tienen software un poquito más limitado pues es ahorrarte cosas es ahorrarte tiempo y meramente con un solo comando con el asistente de Merge que es el de Gentoo lo instalas y tal cual ¿no? entonces pues está bastante bien bastante cool me gusta no me veo haciéndolo todo el tiempo así completamente desde cero pese a que ya he hecho videos de la instalación desde cero de Gentoo porque tal vez no dispongo con el tiempo necesario pero si fuera para un uso convencional es una tarea a la cual si le vas a dedicar a la mejor para dejarlo así súper bien a la mejor dos o tres dos o tres días tú te instalas tu Gentoo lo optimizas le instalas todo el software le vas desinstalando cosas lo empiezas a configurar solucionas los problemas más comunes compilas todo lo que tengas que compilar y pues si es un aprendizaje bueno porque queriendo no sales con habilidades nuevas entiendes el porqué y muy probablemente cuando ya probaste una distribución como esta pese a hacer una derivada cuando tú te topas con un Arch te das cuenta que en Arch ya viene este muy más muy muy masticado cuando muchos piensan que es lo más crudo entonces aquí también te das cuenta sobre todo por la filosofía tan marcada que tiene Gentoo originalmente de que incluso y aquí esto es algo que no les va a agradar a todos pese a que incluso muchos digan que Arch se construye desde cero el mismo kernel de Arch que tú instalas tiene residuos de software privativo la única distribución que es mil millones por ciento libre es para bola Linux ni siquiera Trix que le llega a ese nivel de pureza entonces aquí creo que refuerzas un poco más ese tipo de cosas y pues bueno ya depende mucho de lo que tú quieras hasta donde quieras llegar qué tan dispuestos estés para avanzar y sobre todo qué tiempo le quieras invertir porque no todos tienen el tiempo para pues estar compilando todo el tiempo y aparte de que si esto lo haces de manera muy recurrente o muy excesiva pues lo más probable es que le acabes recortando la vida útil a tu a tu PC por ese desgaste pero bueno aquí ya creo que lo dejaría a cada quien así que espero que les haya gustado suscríbanse comenten activen la campanita de notificaciones síganme en mis redes sociales me encuentran como en twitter facebook e instagram sobre todo en twitch que ahora que salga el master duel que tal me parece que es por el 5 de febrero me la voy a vivir allí no en el master duel entonces twitch.tv slash atiel y pues bueno si quieres ayudar a mejorar el contenido del canal pues puedes donar en paypal.me slash atiel patreon.com slash atiel que prácticamente estamos a una semana de cambiar el micrófono por uno uno más chido que es el hyper x quadcaster así todo full rgb entonces pues espero que les haya gustado y pues espero que hayan aprendido algo y de verdad al menos sé que mis videos son muy largos pero trato de explicar todas las posibilidades que no haya dudas de absolutamente nada y ya tú sabes si de verdad vale la pena descargarlo utilizarlo y sobre todo precisamente llegados a este punto este pues si de verdad lo vas a estar ocupando o no o si estás dispuesto a pasar por ese proceso largo no entonces esto sería ya para conclusión una probadita de lo que te espera y ya dependiendo si de verdad cumple con tus necesidades o si cumple o si tienes el tiempo para hacerlo pues si ya aviéntate el proceso de instalación que por cierto en mi canal está con ASMR ¿no? y pues nada más ahora sí sería todo yo soy Satiel y nos veríamos en el próximo video bye 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 ¡Gracias por ver!